Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Sí, nuevamente juntos a través de nuestra transmisión, estamos ya listos aquí en Territorio Ambiental, todo el equipo de nuestro programa los saluda, yo soy Bonnie Perete, y el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Valeria Sousa Saldívar, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, quien nos hablará sobre la investigación biológica y en especial de la importancia de cuatro ciénegas en Coahuila. Así es que quédese con nosotros, se encuentra ya listos para iniciar nuestro programa el señor Paco Calderón. Hola, ¿cómo estamos? Erika Larios, bienvenidos, se quedan con ustedes. Muchas gracias Bonnie. Nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Sousa Saldívar, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en ciencias y un doctorado en ecología por la misma casa de estudios. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de California en Irving y en la Universidad Estatal de Michigan. Actualmente es investigadora titular C en el Instituto de Ecología de la UNAM en el Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental. Como en todas las emisiones de Territorio Ambiental, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? Gracias Paco. Durante su trayectoria, la doctora Sousa ha ganado la beca de la Fundación MacArthur, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, el Premio Nacional de Conservación Categoría Investigación otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Premio Volkswagen por Amor al Planeta y en 2011 fue seleccionada como una de las 20 integrantes del programa Leopold Leadership Fellow otorgado por la Universidad de Stanford. Es responsable de 20 proyectos con financiamiento nacional e internacional, entre los que destacan varios en Cuatro Ciénagas, Coahuila, y ha escrito más de 60 artículos de investigación y otras publicaciones. Paco. Pues quiero agradecer a la doctora Valeria Sousa que esté con nosotros. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Soy fan del Imer. Muchas gracias, Valeria. Pues bienvenida a Territorio Ambiental. Y bueno, pues empecemos esta charla contigo. Cuéntanos, Valeria, ¿cómo surgió en ti el interés por la ciencia? Yo creo que nací científica a pesar de haber crecido en una galería de arte porque siempre me interesó saber por qué de las cosas. Y yo creo que tenía 7, 8 años cuando me regalaron de Navidad la enciclopedia de Life. ¿Te acuerdas? Esa enciclopedia tan bonita que tenía un volumen de la materia, otro de la genética. Y precisamente ese recién estrenado descubrimiento del ADN lo vi en la portada de esa enciclopedia que se llamaba Genética y me maravilló como una escalera con palitos que se veía en la portada fuera uno tan elegante y tan bonita y dos dijera tantas cosas. Y desde entonces decidí estudiarla. Y pues sí, soy muy necia, como decía mi mamá. Qué bien. Valeria, ¿y qué tan importante es para ti una reconocida investigadora la docencia? Sí, importantísimo porque yo creo que si hay algo que me define como persona es enseñar y proteger. Entonces, como protectora me tocaron mis hijos maravillosos y Cuatro Ciénegas, que es parte de la familia extendida. Pero enseñar es una cosa que me motiva, me encanta. Empiezo el martes a darle clases a 25 niños que acaban de salir de la preparatoria en la Facultad de Ciencias y que tienen los ojos llenos de estrellas pensando, ¿y qué va a decir? Entonces eso pues te abre muchas puertas mentales y transmitirles el gusto por la ciencia y la pasión que la ciencia puede transformar nuestro país y nuestra sociedad es maravilloso. Acabas de comentarnos de Cuatro Ciénegas que, bueno, sabemos y internacionalmente eres reconocida como una de las principales investigadoras de Cuatro Ciénegas de este lugar maravilloso que es, pues, del precámbrico, corrígeme si estoy mal. No, es correcto. Y hay unos seres ahí con un nombre difícil de mencionar, los estromatolitos, que, bueno, te encierran incluso mucho del conocimiento de lo que es el origen de la vida en el planeta. Cuatro Ciénegas, ¿qué es este lugar tan maravilloso? Bueno, yo creo que hay que empezar con un poco de historia. Cuatro Ciénegas, yo me gusta pensar que ella me llamó a mí y no yo a ella. Yo no sabía que existía Cuatro Ciénegas en 99 cuando un equipo de la NASA vino a buscarme y dijo, bueno, necesitamos una investigadora que sepa de evolución microbiana y de ecología y que sea mexicana y aquí está este lugar maravilloso. Me enseñaron las fotos y parecían ojitos azules en la mitad del desierto, pero también parecían frascos de cultivo. Entonces, mi mente de microbióloga evolutiva dijo, uuuh, igual hay experimentos que están ocurriendo ahí. Y no tenía yo la menor idea en lo que me metía ni lo que iba a cambiar mi vida. Fue para mí una especie de Galápagos que transformó mi visión de la ciencia, mi visión de cuál es mi papel ante la sociedad y también transformó a mi familia porque todos nos volvimos conservacionistas acérrimos de este oasis en la mitad de Coahuila. Y Cuatro Ciénegas, como bien dijiste, tiene el secreto del, más que del origen de la vida, del cual no tenemos la menor idea, tiene el origen de la diversidad y cómo la vida no solo se originó en este planeta, sino persistió transformando el mundo para siempre. Los microbios de Cuatro Ciénegas básicamente terraformaron, es decir, hicieron habitable al planeta Tierra. Nos dieron no solo el oxígeno, que echaron burbuja por burbuja, cambiando la atmósfera y luego precipitando un cambio climático global gigantesco que hizo que el mar pasara de ser ácido sulfídrico a ser el mar azul que ahora conocemos, sino nos dieron los ciclos que mueven el polvo de estrellas que nos da la vida. Las criaturas lo que hicieron fue básicamente agarrar los átomos fundamentales, que son abundantes en el universo, y darles de vueltas y moverlos. Esos son los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, del azufre. Y ese movimiento de los átomos es la bioseñal más importante de este planeta. ¿Qué es una bioseñal? Es algo que se puede ver desde el espacio como algo que es anormal. El planeta Tierra no siguió el destino planetario que le tocaba porque llegaron las bacterias y lo cambiaron. Y eso es extraordinario. Estamos aquí gracias a ellas. Y Cuatro Ciénegas tiene la historia completita de leer así una vez. Y solamente la tiene Cuatro Ciénegas, ningún otro sitio del mundo. Muy bien. Valeria, sabemos que en Cuatro Ciénegas trabajas muy de cerca con los ejidatarios y los habitantes del lugar. ¿Cómo es tu trato con ellos? ¿Cómo ves esa relación o cómo se involucra la sociedad con la ciencia? Bueno, yo creo que un deber enorme de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos instila desde chiquitos, desde que somos estudiantes, es que tenemos un deber con la sociedad. La sociedad paga nuestro salario y nosotros, a cambio, tenemos que regresarles ciencia, conocimiento, cultura. Entonces, yo siempre pensé que Cuatro Ciénegas era parte de mi extensión universitaria. Y este afán de enseñar a quien se me pone enfrente, pues me hizo tratar de explicarle a los ejidatarios y sobre todo a sus niños, ¿qué quiere decir eso de estromatolito? Es una palabra difícil que quiere decir básicamente piedra con rayas. Pero, ¿por qué son importantes estas piedras? ¿Qué nos dicen de nuestro pasado? ¿Por qué tienen que estar orgullosos de su sitio? Y sobre todo, tienen que entenderlo para protegerlo. Y todo este trabajo que lleva 10 años de colaborar con los maestros, platicar con los niños, hablar con los ejidatarios, ha dado muchos frutos, pero sobre todo que los niños de Cuatro Ciénegas que han pasado por nuestras conferencias y por nuestros experimentos, acaban en universidades siendo profesionistas. No les interesa brincarse la barda del otro lado o perder su futuro en manos de unos setas innombrables. Más bien, quieren saber más. Y lo mismo le pasa a sus papás. Con la Fundación LALA estamos enseñando a niños desde kinder hasta sexto de primaria qué quiere decir su sitio a través del arte. Y con los niños de prepa hago yo experimentos y los niños se echan todo un semestre, inclusive años, haciendo estos experimentos y luego son coautores de los artículos. Y acabamos de inaugurar este 24 de mayo el primer laboratorio de biología molecular y biotecnología en el Cebeta 22, que es el bachillerato técnico de Cuatro Ciénegas. Y ahí los estudiantes de Cuatro Ciénegas van a descubrir nuevas especies, se van a apropiar del ecosistema. Es un poco como Adán y Eva en el paraíso que nombraron al elefante y se volvió suyo. Aquí van a nombrar especies nuevas porque sabemos que Cuatro Ciénegas está llena de especies nuevas y se las van a apropiar y las van a querer cuidar. Y también van a descubrir cosas, bioprocesos, y los van a patentar en beneficio a su comunidad y tienen a los 30 mejores investigadores del país ayudándolos. Ahora que comentas estos bioprocesos, sabemos que en algunas de las investigaciones que tú encabezas se están buscando algunas aplicaciones, digamos, por ejemplo, para transformar celulosa, para el bagazo de la caña, por ejemplo, limpiar hidrocarburos. Platícanos un poco de estas aplicaciones. Lo que pasa es que Cuatro Ciénegas lleva sus criaturas conviviendo entre ellas miles de millones de años, peleándose entre ellas quién come qué pedazo de cosa. Cuatro Ciénegas es probablemente el lugar con menos comida que conocemos y a pesar de eso es el más diverso que conocemos. Entonces, este misterio, ¿cómo es que si no hay nada de comer, hay tantas cosas diferentes? Bueno, precisamente porque llevan peleándose entre ellas y obteniendo cada pedacito de carbono que se puede comer, cada pedacito de fósforo. Y eso las hace buenísimas degradadoras de lo que sea. Pero además tienen miles de antibióticos nuevos que ni conocemos. Bueno, probablemente no miles, pero sí cientos. Porque llevan peleando en quién vive dónde y con quién. Y también resistencias a esos antibióticos para poder establecer su nicho. Entonces, aprovechando toda esta evolución microbiana que lleva miles de millones de años, nosotros queremos hacer una revolución donde la biotecnología funciona para la gente, funciona para la conservación, donde las patentes se regresen a la comunidad de Cuatro Ciénegas a cambio de cambiar la manera en que ven el agua, a cambio de que el agua valga muchísimo en lugar de lo que pasa ahora que no valenara. Sembraban alfalfa con esta agua también. Siguen sembrando alfalfa. Entonces, no se puede conservar en pobreza. Tenemos que cambiar la economía de Cuatro Ciénegas para salvarla. Y vamos entonces a poner a trabajar los bichitos, que nadie ve, pero todos tienen que cuidar. Verdaderamente la ciencia en favor del desarrollo de la comunidad. Pues sí. Este es un experimento, una revolución. Sí. Y el equipo es extraordinario. Yo nada más soy la que habla mucho, pero este... Pero es importante también hablar de esto, que la gente conozca de esto que se está haciendo y de esa maravilla que tenemos en este país y que nos hace tanta falta. Bueno, además es una maravilla que tenemos en este país y nadie más tiene. Este es el único lugar que guardó a las criaturas y a sus descendientes desde el principio. Son descendientes directos de las que cambiaron al mundo para siempre. Entonces, ¿quién quita? Y son las que nos pueden decir cómo salvar el mundo del futuro, el que está al borde del colapso por el mal manejo de los recursos. Sí. ¿Y si hay suficientes recursos para cuidar ese tipo, esos lugares? Cuatro Ciénegas necesita generar sus propios recursos y por eso la biotecnología para la conservación es una medida viable. No podemos pedirle a quién que nos dé el dinero para cambiar los riegos de los ejidatarios, que son por inundación, que es el método más erosivo posible, a tener invernaderos de alta calidad, con clima controlado y que sean de vidrio para que no se los eche el sol y el viento del desierto. ¿Con qué dinero hacemos eso? ¿Cómo le podemos pedir a un ejidatario que no tiene con qué comer? Oiga, usted no le eche agua a su riego. Claro. ¿Y a cambio de qué, señora? Claro. ¿Usted quién se cree? Entonces, tenemos que ofrecer un futuro a cambio. Y ese futuro empieza por sus niños. Valeria, se nos termina el tiempo. Me gustaría comprometerte que siguiéramos charlando la próxima semana en Territorio Ambiental y, bueno, pues agradecerte que el día de hoy hayas estado aquí con nosotros. Encantada. Estoy comprometida. Gracias, Valeria. Erika Larios. Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Bonnie Perete. Excelente información la que nos ha proporcionado la doctora Valeria Sousa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Queremos que tenga otra participación. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, Erika Larios. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a La PAHOT a través de las redes sociales. Las siguientes Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet, www.pahot.mx. O si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al siguiente número, 52 65 07 80, o a las oficinas ubicadas en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Bonnie Perete. Hasta la próxima. Territorio Ambiental. Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.